Son muchas las aflicciones que el justo padecerá pero de todas ellas lo librará Él Si Él es mi pastor nada me faltará con Él ya nada temo con Él ya nada temo porque conmigo está crea conmigo yo te responderé cosas que tú no sabes yo te enseñaré no temas ni desmayes yo nunca te dejaré no quiera que tú estés donde quiera que tú vayas contigo yo estaré Música Jehová es mi pastor con toda su firmeza Él es mi pronto auxilio Él es mi fortaleza es mi consolador en el dolor y en la tristeza yo sé que soy pequeña yo sé que soy pequeña confío en su grandeza clama a mí yo te responderé las que tú no sabes yo te enseñaré no temas ni desmayes yo nunca te dejaré no quiera que tú estés no quiera que tú estés donde quiera que tú vayas contigo yo estaré clama a mí clama a mí yo te responderé cosas que tú no sabes yo te enseñaré no temas ni desmayes yo nunca te dejaré no quiera que tú estés donde quiera que tú vayas contigo yo estaré no quiera que tú vayas contigo yo estaré Jesucristo predicaba por los campos y las aldeas Iba pasando por Judea y llegó a Jericó, a la orilla del camino Y ciego que allí se hallaba, a la gente preguntaba, ¿o quién pasa por aquí? Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Jesucristo le pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Solamente que yo vea, quítate en esta plaga Cuando Cristo hizo el milagro, la gente se maravillaba Era porque Jesucristo con rinco había pasado Jesucristo le pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Solamente que yo vea, quítate en esta plaga Cuando Cristo hizo el milagro, la gente se maravillaba Era porque Jesucristo con rinco había pasado Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí Hijo de David, el misericordia de mí, el misericordia de mí Descenderá del cielo, nueva Jerusalén Y no habrá en la tierra más, más Porque el mismo Jesús enjugará todo llanto Y por todos los siglos, y por todos los siglos moraremos con Él Ven Señor Jesús, tu iglesia te espera Ven no tardes más, divino salvador Quiero que me lleves a morar contigo Allá en la gloria por siglos sin ti Quiero que me lleves a morar contigo Allá en la gloria por siglos sin ti Allá en la gloria por siglos sin ti Allá en la gloria por siglos sin ti Quiero que me lleves a morar contigo Porque lo pasado ya no existe más Yo cuando vi la santa ciudad La terza hermana que pronto, muy pronto La terza hermana que viena Cuando habrá de llegar, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera, de no tardes más, divino Salvador, quiero que me lleves a morar contigo, allá en la gloria por siglos sin ti, quiero que me lleves a morar contigo, allá en la gloria por siglos sin ti, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, dame fe, oh señor, dame fe, dame fe, oh señor, la necesito, dame fe, oh señor, dame fe, dame fe, oh señor, la necesito, porque hay cadenas que romper, y victorias que obtener, todo día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, y victorias que obtener, todo día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, dame fe, oh señor, dame fe, oh señor, dame fe, dame fe, oh señor, la necesito, dame fe, oh señor, la necesito, dame fe, oh señor, la necesito, porque hay cadenas que romper, y victorias que obtener, todo día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, y victorias que obtener, todo día, cada hora, dame fe. Hay un ser tan poderoso, que nadie puede igualar, y ese ser, que es tan precioso, es el dueño de mi amor, es Jesús, el poderoso, es mi amante, salvador, ese es Dios, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor, es el único que pudo cambiar mi ser, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor, es el único que pudo cambiar mi ser. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el dueño de mi amor, es el único que pudo cambiar mi ser, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor, es el dueño de mi amor, es el único que pudo cambiar mi ser. El dueño de mi vida, es el dueño de mi amor, es el dueño de mi amor, se lo 米ánd premiere y se describe, El dueño de mi vida, es el dueño de mi amor, es el dueño de mi vida, es el de greatness y вспotchar, es el dueño de mi amor, Desde que siento tu presencia, todo es distinto, todo es bello Y yo soy nueva criatura junto a ti Señor Cuando me hablas me parece que se para el tiempo Me parece que canta el silencio y no necesito nada más Tú me hallaste sumergida en el más de un pecado Sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz Oh Cristo, a tu lado yo no tengo nada Solo espero verte una mañana y me digas Hija ven a mí, oh ven a mí Oh Cristo, a tu lado yo no tengo nada Solo espero verte una mañana y me digas Hija ven a mí Hoy conociendo tus secretos, hoy conociendo cómo eres Y has querido así mostrarle tus caminos, oh Dios No te vayas, no me dejes nunca sin tu aliento Que se muere mi alma en un momento Porque solo pertenece a ti Oh Cristo, a tu lado yo no tengo nada Solo espero verte una mañana y me digas Hija ven a mí, oh ven a mí Oh Cristo, a tu lado yo no tengo nada Solo espero verte una mañana y me digas Hija ven a mí Hija ven a mí De esa niebla no disipas aunque sabes que tu bruma no detendrá el camino de esta pobre peregrina que en el mundo va con Dios. Es por eso que te tornas tenebroso y te enseñas en llevarme a tu destino. Tú no miras que a mi lado va conmigo el Creador. De esta niebla ya no puedes asustarme y procedo con valor en mi camino. Miro al cielo y su luz divina alumbra en mi ser. Y confiado me dirijo por la sed que mi Cristo el Señor ya me ha atrasado. Y segura que conmigo va a mi lado el Creador. De esa niebla no disipas aunque sabes que tu bruma no detendrá el camino. De esta pobre peregrina que en el mundo va con Dios. Es por eso que te tornas tenebroso y te enseñas en llevarme a tu destino. Tú no miras que a mi lado va conmigo el Creador. Justicia es el camino. Justicia es el camino de los cielos. Justicia es la llave del amor. Justicia es el paro de consuelo. Justicia es el camino de los cielos. Justicia es la gente del Salvador. En la tierra hay muchos hombres que son justos. Porque aman con justicia a los demás. No hallaron la justicia entre los hombres. Justicia es el camino de los cielos. Justicia es el camino de los cielos. basta del reino de Dios y su justicia que lo demás el Señor te orará ama a tu hermano como Cristo a ti te ama amar lo debes en justicia y en verdad busca la paz y llévala en tu alma para que Cristo te liberte de maldad basta del reino de Dios y su justicia y lo demás Dios te lo dará basta del reino de Dios y su justicia que lo demás el Señor te orará que lo demás el Señor te orará que lo demás el Señor te orará